Juego amigos, tenemos los Marvel Legends de Marvel Studios, los primeros 10 años, estamos en el Museo Artois, así que comenzamos. Y bueno juego amigos, estamos muy felices, aquí Huguito presente, ¿cómo estás? Muy bien Marisol, ¿cómo están juegos amigos? Y su servidora, porque pues tenemos esta hermosa línea de Marvel Studios celebrando los primeros 10 años. Así es. Y vamos a empezar con el número 10, vamos a romper un poco el orden de las cosas, porque queremos hacer algo muy especial con estos, pero platícanos Hugin, ¿qué trae esto de especial? Bueno pues, como bien saben, ya llevan 10 años de esta exitosa franquicia de películas y Hasbro no se quiso quedar atrás y sacó unas figuras ediciones limitadas, representando cada año de esta sensacional franquicia y del mundo cinematográfico de Marvel. Así es. Entonces lo está haciendo, ahora sí que tiró la casa por la ventana, porque el empaque está espectacular. Tenemos en esta, este es el paquete número 10, no sé si recuerdan hace ya unos meses hicimos el unboxing de la figura cero. En realidad son 11 figuras que están aquí, o sea de esta línea, que son distintos paquetes, unos traen dos, otros traen tres, etcétera, etcétera. Entonces vamos a empezar con este que tiene a, por este lado tenemos a Doctor Strange, a el increíble y famosísimo Thanos, y a Iron Man con su armadura número 50. Que hace algo muy bonito que luego lo van a ver, pero algo que está padrísimo en las cajas, esto no lo podemos, no podemos saltarlo. Dale la vueltita, hagan una rueda. La parte de atrás, aparte que trae descripción, pues bueno, el arte está hermoso. El arte está muy padre, dice toda la descripción como bien dice Marisol, incluye el póster de la película, este set le hace referencia a Avengers Infinity War, y vienen pues todos los legales y la descripción de cada uno de los personajes, el cartón se siente muy bien el acabado, y tenemos en los cantos, tenemos aquí que se ve a Thanos, de este lado, incluso se pueden unir las cajas y creo que hacen toda una... Hacen un mega póster. Hacen un póstercito acá, se va a ver muy padre si los guardan en sus cajas, y también aquí tenemos un resumen, bueno, una explicación de la película de Avengers Infinity War. Entonces vamos a proceder a abrirlo, porque a pesar de que es de colección, la vamos a abrir, y mira, trae instrucciones, hace años que no se veía esto, ahorita lo vamos a mostrar. Por Iron Man, pero ahorita vamos a ver de qué se trata todo esto. Y por favor Marisol, los honores. No, 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 es que la caja, no se aprecia tanto porque uno ve solo las figuras, vean el interior de la caja. Sí, el interior de la caja viene como varias viñetas, vamos a sacarlo, para que lo vean los juego amigos, y trae varias viñetas que están muy padres, y vamos a abrir primero. Aquí están los tres personajes, y vámonos con Iron Man, si quieres, o con cuál prefieres. Con el que tú quieras. Con Iron Man para saber qué tienen que ver las instrucciones en esto. Así que... Pues sí, pero voy a empezar un poquito más de lo normal aquí. Y... Está hermoso. No cambia mucho los moldes que ya hemos visto. ¿Te acuerdas que en la línea de Infinity, él era el bath? Pues, no cambia en cuanto a la escultura, pero sí tiene un detalle. Sí tiene un detalle. La escultura está muy padre. Ahora nos va a faltar un poco la articulación, este... En el abdomen, pero es por una razón muy especial. Es que ahora, por primera vez, nada más y nada menos, incluyen luz. El arco bien iluminado. Eso es, yo creo, un parteaguas ahorita en esta colección. Y la escultura también está muy padre. El plástico rojo que le pusieron, así que también como un tono metálico también le da... Y aquí tiene donde van las pilas, lleva pilas de reloj. Está padrísimo. Y de accesorio trae, pues, cuando despega la propulsión que hace. Entonces, este va la mano, pero yo por niña curiosita vi que se pueden despegar. Entonces, puede ser ya sea todo junto o separado, dependiendo de dónde lo quieras colocar. Los puedes poner igual, como dices, saliendo de la mano. Entonces, queda muy padre también. Las articulaciones igual, cabeza, aquí ahora sí en torso por el tema de las pilas, no está articulado. Los brazos, hombros, codos, doble articulación. Lo mismo, piernas están muy bien articuladas totalmente. Doble articulación en la rodilla con todo y que tiene... La armadura. La armadura, se flexiona, vean qué padre está. Y el brillo del plástico está genial. Y también tiene... Dos manos. Vienen dos puños. Ah, está genial, está padrísimo. Entonces, tenemos las manos abiertas y los puños. Entonces, con uno está atacando así, con otro está... Está muy padre. Esta ya tiene más articulación. Esta ya tiene... Más juega. Izquierda, derecha y arriba y abajo. Y ahora, ¿cuál quieres abrir? Vámonos con Strange. Porque... Vamos a ponerla aquí a un ladito. Creo que es de los personajes favoritos. Se volvió de los personajes favoritos. Sí. Muy rápido. Sí, agarró mucho impulso con la película. Tanto la individual como la... Como ya en Infinity. Sí, la gente le está agarrando mucho cariño al buen Doctor Stephen Strange. Así le puede quitar la capa. Quitamos la capa. Es más fácil quitándole la capa. Aquí tenemos ya la figura. Y... Wow. La... La... La puedo salir por... ¿Quién no quiere ir a esta? Tiene vida propia la capa, recuerden entonces. Híjole, este... Llega cuando quiere. No, está padrísimo. Vamos a mostrarlo así primero si no tienes inconveniente, Marisol. Vamos a mostrarlo. Mira nada más. Las... Las figuras del mundo cinematográfico de Marvel siempre hacen un trabajo espectacular porque todos los moldes son originales, entonces la escultura queda muy bien. En esta ocasión ya le dejaron aquí sus poderes místicos plasmados en la mano, en el brazo. Están, yo creo que están fijos aquí, sí, sí están pegados, está pegada la mano aquí al uso de sus... de su poder. Está muy dura la articulación, en la articulación en la cintura. Este obviamente por el traje no tiene articulación en el abdomen, pero se la dejaron hasta cierto punto la cintura hace este movimiento que está muy bien. La cara está espectacular, está muy bien hecha para la... Está muy bien y la capa está espectacular. Vean, ve nomás. Los detalles del grabado en la capa son lo mejor del mundo. Esta parece que está remendada. Vean, juego, amigos. Está... Tiene un chorro de texturas. ¿Qué cantidad de detalles tienen ahora? Sí. Vale la pena. O sea, esta serie sí se ve única, ¿no? O sea, yo creo que después va a ser un must que todo el mundo debe de tener en su colección y van a estar buscándolos por cielo, mar y tierra. Entonces, chequenlos todos y pues vamos a seguir con la siguiente. Vamos con la última. De esta línea. Es el único. ¿Y quién es él? El poderoso. ¿Y quién es él? El es Thanos. ¡Tanos! ¡Wow! ¡Oh, oh, oh! Ni su padre, ni su padre no pudieron pararlo. Está increíble. Un detalle que habíamos mencionado desde que nos mostraron el pack es... ¡Wow! O sea, en verdad, el morado lo cambiaron. El color de piel está un poco más claro a la figura que ya habíamos abierto con anterioridad. Así es. Pero veamos, está increíble la... Ay, todo el traje que le ponen. Me encanta cómo lo llenan con los detalles aquí metálicos de la pintura. Tiene como unas runitas, vean. De este lado. El rostro enojado. Los ojos es uno de los detalles que a mí me encantan, que hemos visto en varias figuras de Thanos. Los que siempre le ponen esta mirada del cosmos, incluso ya después de haber hecho la explosión, como tenemos aquí atrás la escultura. Pero en este caso solo es él con la mirada rabiosa. Tiene la mano abierta. Entonces ya tenemos con el puño cerrado y no sé por qué este... No sé si porque el otro uno lo tiene que armar, pero este lo siento más sólido, más... Como con más cuerpo. Como con más cuerpo. Está muy bien. Y la cara de enojado está espectacular. O sea, está... No sé, o sea, me volvió a sorprender eso que ya lo habíamos visto. Qué curioso. O sea, pero imagínate, o sea, en un set te llevas... Un Iron Man súper especial que tiene la luz. Entonces te llevas a un Doctor of Strange que está magníficamente. Y te llevas una versión mejorada de Thanos. Ahora sí, esto está de locos. Y como bien lo mencionamos hace rato, ya habíamos armado la VAT de Thanos. Y este ya trae la otra cara. Está increíble. Y bueno, pues vamos a hacer... Llegó el momento de compararlos. Vamos a ver. ¡Amanche! No, pues son dos cosas... ¿Cómo cambia el color? ¿Vean? Bueno, pues bueno, amigos... De muchas cosas. Estoy en shock. O sea, cómo el color hace una diferencia total, ¿no? Aquí está en dorado, aquí está en plateado. Vamos a irlo girando. El guante. Aquí no tiene estas marcas que le pusieron el estampado con la pintura. Aquí este no los trae. El tono también ligeramente cambió un poco de este... Bueno, nunca pensé que ver una figura... Que causara tanto conflicto. Una figura igual fuera tan... Ay, 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 ay. Tan diferente a la vez. O sea, el tono está... Sí está... Me gusta este más. Sí. Sí, o sea, lo mejoraron. O sea, le dieron mejores acabados. La pintura está mejor. Vamos a ponérselos de frente. Igual, la expresión facial de este... Sí. Me gusta un poco más. El dorado también lo levanta muchísimo más. ¿Y a ti cuál te gusta más de los dos? Ese es mi complejidad. De ir con otro personaje, por favor. Porque incluso a ver ahora el guante, vamos a compararlo. El guante, la única diferencia es abierto y cerrado. Es ligeramente más cobrizo este oscuro. Sí. Ligeramente. Pues está espectacular este three pack de... Celebrando el décimo aniversario del universo... Cinematográfico de Marvel. Está genial. A mí me gustó con la cara de enojado. Sí, se ve muy rojo. Entonces ya vamos a... ¿Dónde estamos, Marisol? Nosotros platícales a nosotros, amigos. Estamos en el Museo Art Toys en el centro de la Ciudad de México. Calle 5 de Mayo, número 23. Vengan a dar una vuelta. Vénganse a dar una vuelta por aquí porque tienen increíbles Hot Toys, Sideshow. Todo está increíble aquí adentro. Hay unas esculturas y figuras preciosas, hermosas, que no se pueden perder. De distintas franquicias que sabemos les encantan. Y pues abajo en los comentarios, pónganos si les gustaría ver en algún momento alguna exhibición con Marvel Legends. Y dinos los horarios. Estamos abiertos de lunes a lunes, de 11 de la mañana a 7 de la noche. Todos los días estamos muy bien ubicados. Vengan y conozcan esta espectacular colección. En serio, tienen que venir. Que no se las platiquen. No es lo mismo verlo en el video. Igual ustedes lo saben. Si ven un Marvel Legends aquí en la mano, es distinto a verlos en el video en fotos. Igual lo mismo pasa con esta espectacular colección, señores. Sí, si ver un juguete dentro de la caja, afuera de la caja, cambia mucho la perspectiva. Imagínense la calidad de cosas que tienen aquí almacenadas. ¿Con cuál te quedas, Marisol? No es justo. Yo para evitarme problemas me voy con Strange. Porque no quiero entrar en conflicto emocional. Híjole, yo sí me echo un quién vive aquí entre estos dos. Pero este porque tiene la lucecita. Ahí está. Y pues bueno, Juego Amigos, nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias, Jujín. Gracias, Marisol. Gracias, Juego Amigos. Y nos vemos en la próxima. Yo soy Marisol. Les mando un beso de estos juegos, juguetes y coleccionables. Adiós. Adiós. Bye. Adiós. Gracias por ver el video.